¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el canadiense Lance Stroll porque el futuro de Stroll podría no estar en el equipo Williams y si en el equipo Force India porque el piloto no confirma si seguirá o no la próxima temporada en su equipo actual y está relacionado a través de rumores para la próxima temporada con Force India y bueno, aún no sabemos qué va a pasar porque yo sé que Force India es probable que cambie de nombre para la próxima temporada y bueno, vamos viendo con el tiempo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao